En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Según denuncia la ONG Cabildo Verde, pescadores piden a las autoridades ambientales que se pronuncien ante esta emergencia en Sabana de Torres. Ministerio del Trabajo y Cafaba presentaron este jueves el programa Estado Joven, que busca vincular a 50 jóvenes a entidades oficiales con sede en Barranca Bermeja y con cargo al presupuesto nacional. También en esta entrega noticiosa espera información de la personería municipal de Barranca Bermeja. Y en los deportes, atleta barranqueño obtuvo medalla de plata en campeonato de esta disciplina cumplido en la capital del Valle del Cauca. Y al cierre, en breve, el humorista Mari Consuelo inicia su show en el Salón Cusiana del Club Infantas en apoyo a Mauro Miss DJ, que requiere una intervención quirúrgica urgente. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza en las noticias, el noticiero que usted quiere ver. Mesa de diálogo Bueno, básicamente lo que queremos es que Ecopetrol cambie su posición intransigente. Queremos ratificarles a todos los asistentes que nosotros tenemos una protesta pacífica, que estamos en un paro o en una protesta, más mejor, por un desarrollo social. No queremos que nos tilden de que estamos aquí solamente peleando por lo laboral. Lo laboral es importante, pero esta vez estamos pidiendo que se reivindiquen 100 años de atraso en el corregimiento. El alcalde de Barranca Bermeja, Daniel Echeverria, ha acompañado esta jornada y confía que la misma sea exitosa. Esperamos que hoy se pueda destrabar favorablemente este tema que realmente afecta, sin duda, al país, pero también afecta a las comunidades. Aquí hay 26 mil personas que esperan también que el Estado haga presencia. Históricamente el Estado ha sido, el petróleo ha sido Ecopetrol y entonces queremos también que Ecopetrol ayude también a la solución de los problemas que tienen las comunidades. No solo el empleo, sino el tema social. Entonces estamos con gran optimismo, esperando que ojalá puedan darse las cosas en el día de hoy. De no darse un acuerdo definitivo este jueves, la Fuerza Pública entraría al desbloqueo de vías en las más de 30 veredas del corregimiento del centro. En otras noticias, el gerente de la empresa Aguas de Barranca Bermeja, Sergio Amariz, reiteró que está descartada contaminación en fuente de agua del acueducto local. El gerente de la empresa Aguas de Barranca Bermeja, Sergio Amariz Fernández, descartó, luego de varias visitas de inspección con sus trabajadores al Caño Zarzal, que la fuente de agua del acueducto haya sido contaminada con hidrocarburos. Entonces nosotros lo que hicimos desde el lunes fue decirle a Ecopetrol que protegiera, uno, el impacto del Caño Santinés, para evitar que siguiera corriendo. Y ayer le solicitamos, a través del Comité de Riesgo, de que como medida preventiva, teniendo en cuenta que hay huerta invierno y no se vuelve a rebosar, colocará dos barreras protectoras, una en Caño Negro y otra en Caño 40, y además de eso, otra en el Zarzal como tal. El funcionario anunció igualmente que se han remitido nuevas muestras a laboratorios para reafirmar que el agua que consume la población de esta municipalidad es óptima y sin trazas de elementos contaminantes. De los análisis, de lo que hemos hecho, de la observación física, no se ha detectado ningún tipo de presencia hidrocarburos, ni en los Caños 40, ni en Caño Negro, ni en Zarzal, ni menos en San Silvestre. Por lo tanto, el mensaje es un parte de tranquilidad a la comunidad. El agua está tratada en las mejores condiciones, va a los parámetros de calidad establecidos por la ley. Y nosotros, de manera, igualmente, porque nos interesa tener una contramuestra, para poder cruzar la veracidad de ambos resultados, tenemos un laboratorio con más de 25 años de experiencia, SIAMA, totalmente acreditado por el ONAC, que es la máxima autoridad acreditadora del país, y en más o menos en 15 días vamos a tener los resultados de esa muestra. A Marís Fernández ha reiterado que Ecopetrol violó el protocolo cuando, mediante comunicado de prensa y luego de la propia voz del presidente de la Compañía de Petróleos, Juan Carlos Echeverry, aseguró sobre el inminente riesgo de contaminación a que estaba expuesto el acueducto local por causa de atentados contra su infraestructura. Y la organización Cabildo Verde, con sede en Sabana de Torres, denunció en las últimas horas mortandad de peces en la Ciénaga de Paredes. Ambientalistas de Santander, pertenecientes a Cabildo Verde, con sede en Sabana de Torres, revelaron en las últimas horas la mortandad de peces registrada en la Ciénaga de Paredes. James Murillo, presidente de este Cabildo, ha sido el primero en pronunciarse. Nuevamente, la Ciénaga de Paredes es escenario de una situación de emergencia ambiental. Por comunicación directa de la comunidad de Campo Duro, atendemos una solicitud para verificar una mortandad de peces. Nos dirigimos al sitio, compañía de los profesionales del Cabildo Verde, hicimos un recorrido por la zona, por la Ciénaga de Monitorea, y se hicieron una recolecta de los peces que encontramos muertos. Determinar mediante esta simple visita la causa es prematuro y de pronto algo irresponsable. Esperamos concluir con unos exámenes de laboratorio que se harán a los especímenes que se recogieron para poder emitir un concepto mucho más claro con eso. También los pescadores se han manifestado y han mostrado su preocupación por esta emergencia ambiental que afecta de modo directo y negativo a esta comunidad que tiene su sustento justamente en este espejo de agua. Que por favor vengan a la Ciénaga de Paredes a mirar qué pasa con esa catástrofe de muerte de peces que se está presentando sobre la Ciénaga de Paredes, sobre la boca de la cuadrada Gómez, y el cabra del champán enfrente del corregimiento de Campo Duro. Y el problema de la trasmayada que hoy la Ciénaga de Paredes es escenario de los trasmayos 100%. Estamos pidiendo a las autoridades que por favor no solamente recuerden a Paredes cuando hay una emergencia o que se van a sacar los manatíes, sino que también miren para la Ciénaga de Paredes a ver qué podemos hacer para que vengan a investigar por qué se están muriendo los peces en la Ciénaga de Paredes. Los afectados piden la intervención de las autoridades ambientales para definir las causas que provocaron este hecho que llena de preocupación a pescadores y ambientalistas. Y la policía entregó detalles de los operativos hechos en las últimas horas en varias comunas de Barranca Bermeja. Tres personas han sido capturadas en los mismos. Según las autoridades, el vigilante informal que resultó herido en medio de un procedimiento policial el pasado lunes en el barrio Cristo Rey estaría involucrado en un hecho delictivo en el que un joven resultó herido con arma de fuego en el barrio La Campana el pasado domingo. Dos hombres más fueron detenidos cuando portaban al parecer armas de fuego de manera ilegal en el mismo operativo donde resultó herido el vigilante informal. La captura de tres personas, dos por porte ilegal, una por violencia contra servidor en la cual se desarrolló en el barrio Cristo Rey. De allí se desprende una situación especial que una de estas personas que fue capturada por porte ilegal de armas la noche anterior había participado en una tentativa de homicidio hacia un adolescente en el sector de La Campana. El caso se presenta cuando las unidades policiales van a hacer un registro. Una de estas personas se niega y pretende accionar su arma contra la integridad de nuestro funcionario. En otros casos la policía busca un sujeto con el alias de El Chivo. Este sería el cabecilla de una organización criminal que delinque en el barrio Nariño. Se logra también en esta semana la captura de la banda delincuencial Los del Nariño con una incidencia muy especial en el tema de micro extorsión de algunas amenazas a la comunidad en ese sector. Y tras la captura de estas personas sale un nuevo delincuente en la zona que es alias El Chivo el cual estamos buscando ya, ya tenemos todo el acervo probatorio. En otros resultados de la policía fueron incautadas 960 dosis de marihuana empacadas y listas para ser comercializadas. El alucinógeno fue encontrado en medio de allanamientos a inmuebles hechos en los barrios Arenal y La Campana. En este operativo un adulto fue detenido y un menor conducido. Y fue inaugurado en la Comuna 7 de la ciudad un monumento en honor a las mujeres que han sido víctimas de la violencia pero han logrado superar las adversidades y construir sociedad. Este monumento como símbolo de dignidad de las mujeres víctimas de la violencia fue instalado en la Comuna 7 de la ciudad. Con él se busca conmemorar a las mujeres que tras el conflicto armado interno nunca han desfallecido. Es un símbolo muy poderoso de lo que ha significado la lucha de las mujeres en el Magdalena Medio, en Barranca pero también para el país. Las mujeres se han organizado, nos han mostrado que vale la pena seguir adelante, no se han doblegado. A pesar de todo lo que han sufrido y han sido afectadas por la guerra y el conflicto, siguen ahí firmes. Las batas negras con blanco que hicieron las mujeres en este evento significa la transición a la no violencia que está atravesando el país. Proceso con el que esperan seguir construyendo futuro. Este símbolo, que es el símbolo de la bata negra, hoy nos lo presentan también con una bata mitad blanca mitad negra y nos cuentan, el país está con esperanza, con esperanza de la paz. No es fácil el camino, pero el Estado está acompañando a las mujeres, está acompañando obviamente a la comunidad de Barranca, a la comunidad de Magdalena Medio. Por más de 30 años la Comuna 7 fue una de las más golpeadas. Toda clase de atropellos vivieron las mujeres de esa zona de la ciudad. Sin embargo, con el tiempo dieron ejemplo de construcción de una mejor sociedad. Es un acto de memoria histórica, es un acto de reconocimiento de lo que ha sido el conflicto armado en el cuerpo y la vida de las mujeres. Hoy 25 de mayo, el día, por la dignidad de las mujeres de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Entonces hemos querido poner este símbolo acá, porque la Comuna 7 es una comuna donde ha sido muy golpeada por el conflicto armado, pero también la resistencia de sus mujeres y el valor con que han enfrentado y han seguido adelante en esa construcción de paz. Lógicamente hemos sido víctimas de todos los hechos victimizantes dentro del conflicto armado, de la violencia de género. Se han sido muchas las situaciones que hay y que en medio de todo esto las mujeres hemos aprendido a construir paz, a construir familia, a construir comunidad. Entonces es el sentido de la resistencia que tiene esta bata negra para todas y todas las mujeres en Barranca Bermeja, en Magdalena Medio. A este evento también asistieron Silvia Arias, coordinadora Paz y Seguridad de la ONU Mujeres. Marta Herrera, coronel de la Policía de Derechos Humanos y la Alcaldía Local, entre otros. Porque creen en Barranca Bermeja, Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios, abre sus puertas en el puerto petrolero. Reciba asesoría personalizada en su oficina ubicada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia. En la inspección de tránsito y transporte aclaró que comunicado que circuló por redes sociales en donde advierte la llegada de al menos 50 policías de tránsito desde Bogotá para impartir comparendos es falso. Este comunicado que circula por redes sociales y que advierte sobre la llegada de 50 policías desde Bogotá, que impondrán más de 100 mil comparendos a quienes infringan las normas como transitar después de las 11 de la noche en moto. No respetar las señales de tránsito y exceder los límites de velocidad, entre otros, es falso. Así lo dio a conocer el director de tránsito y transporte, Alberto Cotes Acosta. Es totalmente falso. Ojalá pudiéramos tener el acompañamiento de la policía, pero para poder tener el acompañamiento de la policía se necesita un convenio interinstitucional que demanda unos recursos cuantiosos que, como todos sabemos, en la ciudad, pasando por la crisis que está pasando, no los tenemos. Siempre la policía nos ha apoyado, pero no es cierto que vayan a venir unos hombres para dedicarse exclusivamente a perseguir, como es que están diciendo, a los ciudadanos de bien. El funcionario agregó que con estos comunicados solo buscan crear zozobra en la comunidad. No hay derecho a que una institución seria como esta, que estamos tratando siempre de mejorar nuestros procesos, procedimientos, que hemos venido mejorando, de hecho, en muchos de esos aspectos, por una coyuntura política que hay, traten de desprestigiar la labor que estamos haciendo de esa forma y causar zozobra en la población. También ratificó el compromiso de un trabajo responsable que tiene la entidad pública con Barranca Bermeja. Seguimos haciendo nuestra labor, que está dictada por las normas, por las leyes, por la Constitución, de control de tráfico y de prevenir en la calle los accidentes de tránsito. Esa es nuestra labor y la seguiremos haciendo con todo el gusto y con la mayor seriedad, porque de lo que se trata es de salvaguardar la vida de los ciudadanos, de los actores de la vida. El director de Tránsito y Transporte aseguró que buscarán apoyo en las autoridades locales para lograr determinar de dónde proviene dicha información. Esperen información sobre el programa del personero en su casa. En esta ocasión se desplazó hasta el barrio Nueva Esperanza. Ya regresamos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co. En el Dorado Center, celebramos el mes de las madres por lo alto. Realiza compras desde 40 mil pesos y participa por uno de los dos bonos de 500 mil pesos en efectivo. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar. Ver la señal de enlace televisión online desde cualquier lugar del mundo. Ahora es más fácil. Sigue estos pasos. Primero, busca enlace televisión Barranca Bermeja. Segundo, clic en Me Gusta. Tercero, entra a señal en vivo y listo. Son solo tres pasos para estar conectado con lo mejor de nuestra casa. Enlace televisión más cerca de ti. Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web. Poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil. Comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día. O recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co. Línea de atención al cliente. O descarga nuestra app en App Store o Play Store. ESA más cerca de ti. ESA Grupo EPM. Vigilado por servicios. ESA Autos Motor S.A. Barranca Bermeja. Durante este mes tenemos grandes descuentos en nuestras camionetas modelo 2017. Fortuner, Prado, Hilux y RAV4. No hay excusa para no comprar Toyota. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo. Y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia. Con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Restaurante Muralla China. Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china. Servicio a domicilios al 620-1878. Estamos ubicados en la calle 52, número 2760. Días sensacionales para comprar y ahorrar. En más por menos, combo Coca-Cola 2.5 litros por 2 unidades. Más jugo del Valle por 1.5 litros, 8.250. Fab floral por 4 kilos, 30% de descuento. Del sábado 27 al martes 30 de mayo. Más por menos. Aplica condiciones y restricciones. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos sus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. La felicidad más grande del mundo se resume en una sonrisa de mamá. ¡Feliz día, mamá! Un mensaje de Crediaportes como Ultrasan. Nuestra historia, el camino construido, que nos recuerda una vez más que lo hemos hecho en compañía. Cumplimos 26 años contigo. La quinta, 26 años con los mejores precios. Suzuki está un paso adelante. Y te premia bajando los precios de todos los modelos 2018. Aprovecha nuevos modelos y por menor precio. Oferta válida hasta el 30 de junio del 2017. Continuamos con más información en Enlace Noticias. La personería en su barrio irá este fin de semana a la Comuna 5 de Barranca Bermeja. Estará en el barrio Nueva Esperanza. Personero en su casa continúa recorriendo las calles de Barranca Bermeja. Esta vez se dirige hacia el barrio Nueva Esperanza. Es primera vez. Uno también está ejerciendo el cargo. Y es primera vez que se va a ver en el barrio. Porque son 20 años y nunca se ha visto eso. Queremos que sea algo con la ayuda de Dios que todo nos salga bien. Y esperar que la gente nos apoye. Los del barrio, la comunidad. Que las necesidades de estas comunidades, las madres, cabeza de familia, los adultos mayores, niños discapacitados. Pues toda la problemática que hay en relación a este barrio es grande. Entonces, pues que personería nos acompañe y que se haga esta jornada allí es fundamental. Con una jornada nutrida de diferentes actividades y de servicios hacia la comunidad, la personería municipal de Barranca Bermeja se prepara, junto con otras entidades de la ciudad, para atender todas las inquietudes el próximo sábado 27 de mayo desde las 7 de la mañana. Bueno, extendemos una invitación a todos los habitantes del barrio Nueva Esperanza de la Comuna 5 para que este sábado asistan a recibir los mejores servicios que trae el programa institucional Personero en su casa. Traemos todo nuestro equipo jurídico y psicosocial para que aporten las necesidades que tiene la comunidad, así como el acompañamiento de otras entidades como la electrificadora de Santander, gases, el CISBEN, entidades de salud como CDUS, Corpotec, que estarán allí apoyando en todas las necesidades que tengan los habitantes de este sector. Personero en su casa, además de atender a la comunidad de manera directa e inmediata, pretende mantener un canal de comunicación constante para el seguimiento de los casos que se logren gestionar. Y el Ministerio del Trabajo y Cafaba presentaron en la ciudad el programa nacional denominado Estado Joven. Serán vinculados al sector oficial 50 jóvenes beneficiarios de esta iniciativa. Con la participación de diferentes entidades oficiales se ha cumplido la tarde de este jueves el lanzamiento del programa Estado Joven iniciativa del Ministerio del Trabajo en asocio en Barranca Bermeja con la caja de compensación familiar Cafaba. Enlace noticias, acompaño a la presentación de este programa. Bueno, es una excelente oportunidad no solamente para las instituciones que por el sector público hacen presencia en el territorio, sino además para los jóvenes que en proceso formativo requieren una práctica laboral. Este programa viene a apoyarlos a ambos y Barranca Bermeja ha resultado uno de esos territorios afortunados de poder tener este programa en la ciudad. Trascendió que son 50 cupos los iniciales que este programa ofrece a los jóvenes entre 18 y 28 años de edad para vincularlos con cargo al presupuesto nacional a diferentes entidades oficiales. Todos los procesos de selección buscan desarrollar las mejores habilidades, no solo en la competencia específica, sino en las habilidades blandas, todo el tema de empezar una vida laboral. La invitación es a que acojamos con mucho entusiasmo esta convocatoria y nos vinculemos y participemos. Es una linda oportunidad que además es certificable y que les va a dar experiencia en su hoja de vida que es requerida para empezar en este mundo laboral que es tan exigente y competitivo por hoy. Estado Joven fue dado a conocer en esta actividad cumplida en el auditorio de la Caja de Compensación Familiar de Barranca Bermeja, Cafaba y se espera que su resultado sea de completo beneficio para la población juvenil en el puerto petrolero. Y la siguiente información llega a sus hogares gracias a Impala Terminals. Hoy hablaremos de la familia Simanconga, una corporación cultural en nuestra ciudad que ha heredado de generación en generación cultura y arte. Con el patrocinio de Impala Terminals. A ritmo de tamboras, movimientos de cadera y voz de desafiante fuerza, la agrupación Simanconga muestra su casta y talento en cada escenario que les permite hacer lo propio. Y es que lo interesante de esta agrupación musical no solo es su talento y creatividad para sus canciones, que le dan un tono particular con sus armónicas voces. Lo hermoso de lo logrado hasta hoy es la forma en como una familia de generación en generación ha venido sobrepasando límites de edad y ha entregado como herencia la voz y el amor por ritmos del río y tamboras que hoy deleitan a quienes los ven en escena. Es una corporación titulada Cultural Simanconga, porque es un homenaje a nuestro apellido Simanca. La iniciativa nació aproximadamente en el año 2012, junto con mi tío Hugo decidimos realizar actividades en torno a la unión familiar y a partir de un concurso del abuso de los 90 años donde mis tías querían participar, ellas querían salir a bailar y entonces yo me dediqué a hacer la parte coreográfica de la danza y mi tío la parte musical y ellas fueron merecedoras de ese premio del primer puesto del concurso del abuso 90 años y a partir de ahí empezamos a trabajar, a seguir desarrollando trabajos en torno a todo lo que es la ribera y los oficios de la mujer cotidiana en Barranca Bermeja. Toda una familia de artistas compuesta no solo por mujeres, sino también por hombres que musicalmente armonizan las notas entonadas por las voces de las poderosas mujeres de la familia. Días, hermanas, primas, nietos, abuelas, hermanos, pura familia, cuñadas. 55 años, mi tía Yadis, mi abuelita que es 78, pero ella solamente nos acompaña, ya no en la parte coreográfica, pero sí siempre nos hace los acompañamientos, su presencia. Y ya la que más baila, la que baila de la más joven, 12 años, a Yanel, esta, Juli, que tiene 4, 6 años. Una familia que sigue dejando un legado importante no solo en su sangre y su terruño, sino también una herencia musical que entrega a la ciudad, la cual es grande culturalmente y a la que entrega un homenaje en cada canto, en cada puesta en escena y en cada presentación realizada con pasión para enaltecer nuestra cultura. Ellos son la familia Simanconga. Con el patrocinio de Impala Términas. Y en otras noticias, con el fin de socializar, el nuevo contrato de APP del Río Magdalena visita este viernes a Barranca Bermeja el viceministro de Infraestructura, Dimitri Zanibovics, y el director de Cor Magdalena, Luis Fernando Andrade. En la mesa instalada de trabajo liderada por Cor Magdalena estarán presentes gobernadores, alcaldes y navieros del Magdalena Medio en esta reunión que se cumplirá en la sede principal de Cor Magdalena. Esta es una noticia en desarrollo que estaremos ampliando en nuestra próxima emisión. Momento de hacer una pausa y al regresar tenemos para ustedes información sobre un joven barranqueño que ganó medalla en Nacional de Atletismo que se desarrolló en Cali. Ya regresamos. Invisalign, ortodoncia invisible. Resultados muy visibles. Únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Escuchar enlace radio es fácil. Es fácil. Descarga la aplicación enlace TV. Disponible en Android y iOS. Toca en enlace radio y listo. Listo. O entra en www.enlacetelevisión.com y cliquee el banner de Enlace Radio. Música. Música. Información y entretenimiento. Entretenimiento. Que va a donde vayas. Vaya. Porque Enlace Radio se mueve contigo. Se mueve contigo. Un líder es innovación. Es todoterreno. Es aventura. Es estilo. Es ayuda. Somos líderes en camionetas por el camino recorrido. Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018. La felicidad más grande del mundo se resume en una sonrisa de mamá. ¡Feliz día mamá! Un mensaje de Crediaportes como Ultrasan. Autoservicio La Quinta. Cumplimos 26 años contigo. Aprovecha las grandes promociones y descuentos de aniversario. La Quinta Torcoroma y el Parque. 26 años donde su platica rinde mucho más. ¡Qué rico! Más cerca de ti. Te divierte. Te entretiene. Te alegra la vida. Es la mejor tele de nuestra región. Estamos contigo allá en tu corazón. Es de nuestra tierra. Para ti que quieres más. Enlace Televisión. Televisión. Mariachi Internacional Nuevo Jalisco. Más de 20 años cantándole a Barranca Bermeja. Lo mejor para celebrar sus fiestas. Somos especialistas en toda clase de serenatas y amenizaciones musicales. Contáctenos al 310-321-5000. Aguas de Barranca Bermeja se traslada a nueva sede para su mayor comodidad. Ahora puede acercarse a nuestra oficina de atención al cliente. En la calle 49 número 1768 del barrio Colombia. Nuevas instalaciones. Mayor espacio y mejor acceso. Horarios de atención de lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde. Aguas de Barranca Bermeja. Toma lo mejor de nosotros. Seis de la tarde, 30 minutos y continuamos con información deportiva. Un joven barranqueño obtuvo medalla de oro en competencias de atletismo en la ciudad de Cali. Este joven atleta luce con orgullo la medalla que se ganó en el Nacional Juvenil que se desarrolló en la ciudad de Cali. La competencia, como el joven lo reconoce, estuvo fuerte. Sin embargo, logró las metas propuestas. Agarré segundo puesto en relevos por 400, agarré quinto puesto a nivel nacional, unos 400 metros planos. Realmente muy fuerte, como siempre el Valle del Cauca, siempre con muy buenos competidores y realmente siempre bajando marcas el Valle del Cauca. Entonces, llegar uno ahí a romper, digamos, ellos son los preferidos. Nosotros tenemos que llegar a destronar los del trono, que ellos son los que ganan siempre. Entonces, nosotros queremos realmente que Santander también gane medalla de oro. Pero ahí no termina sus propósitos. Ahora el objetivo lo tiene puesto en el torneo de atletismo que se realizará en Cartagena. Para un nacional en Cartagena, el 2 de julio, realmente, y entrenador fuerte, como entrenador Alejandro Cazaña. Ser la marca para un mundial fuera del país, entonces, para hacer selección Colombia. Para Diego Saavedra, este atleta barranqueño tiene un gran potencial como deportista. Un atleta consagrado que viene trabajando de unos años atrás, que ha tenido la oportunidad de dejar muy en alto Barranca Bermeja y Santander en varios nacionales en los que ha participado. Es prospecto de medalla de oro en Juegos Intercolegiados. Lo estamos preparando y lo estamos motivando para que siga dejando muy en alto Barranca Bermeja y Santander en todas las participaciones en las que tenga la oportunidad de representar. También en la ciudad, según los expertos, hay jóvenes con excelentes capacidades para estas competencias. En Barranca Bermeja hay mucho talento en atletismo. Nosotros somos la potencia santandereana y queremos convertirnos este año, y empezar a ser la potencia nacional, ponernos a la altura de las ligas de Antioquia y de Valle, y tenemos el potencial humano para que eso sea una realidad. Cristian Ortega arroja en la cuota barranqueña en los torneos que tienen un alto nivel competitivo en atletismo. Y las mujeres de Barranca Bermeja son las protagonistas del fútbol en nuestra ciudad. La cancha Polipolvo del Barrio 9 de Abril es el escenario deportivo en donde se juega el torneo de fútbol femenino. Las mujeres continúan siendo protagonistas del fútbol en Barranca Bermeja. Esta disciplina ha ido ganando fuerza en el puerto petrolero. El torneo está avanzando activatoriamente por ahora, pues, hasta ahora está avanzando bien el torneo. Ahorita van cabezando Real Centro, Mariano y La Unión del Centro. Ambos del centro van cabezando el torneo. Hay 19 equipos, 19 equipos de aquí del sector y hay 3 de Barranca, del centro. La verdad que el nivel ha sido bastante alto, sí. Y aquí, de aquí salieron la mayoría de los jugadores para la alianza profesional, porque ellas participan todas aquí. Y ahí en el equipo, ahí como ya se acabó el torneo, hay varias que regresaron otra vez al club, están otra vez aquí. Las protagonistas de estas jornadas deportivas encuentran en esta disciplina una excelente oportunidad para ejercitarse. Este torneo es muy representativo para el fútbol femenino, porque fue uno de los primeros que nos dio la oportunidad de, pues, demostrar nuestro talento en general. Sí, ya el torneo se está tornando bastante competitivo, no solo en este, sino en los demás que estamos participando. Entonces hay buena, buen fútbol para jugar. También es un espacio que comparten con sus familias. Este torneo lo vemos muy positivo, siempre hemos participado aquí muchas veces, nos ha gustado la interacción que nos hace el señor Eber, y pues hoy venimos con muchas ganas de ganar, juntas con mis compañeras, mente positiva y adelante, un juego límpido. Siempre viene acompañando a mis hijas, siempre vienen las demás compañeras, vienen con sus hijos y con sus esposos, es un ambiente muy familiar y es muy chévere. Estos partidos se juegan los miércoles a las 7 de la noche, en la cancha a la poli, polvo y los sábados a las 4 de la tarde. Y los deportistas de los colegios El Castillo y El Industrial se preparan y se esfuerzan para traerse las medallas de oro de las pruebas Súperate con el Deporte. Estos jóvenes que entrenan balomano del Colegio El Castillo y El Industrial se alistan para la segunda fase de Copa Súperate, que se jugará en la población de San Vicente de Chucurí. Con esta disciplina buscan traer el primer puesto a la ciudad. La idea es que el estudiante, mientras que está en este paro, se dedique a las actividades deportivas, ocupe sus espacios libres. La idea es que ellos también se vayan preparando porque viene la otra fase de Copa Súperate, que es la fase de San Vicente de Chucurí, la segunda fase. Los deportistas aprovechan los días de paro para sus arduas jornadas de entrenamiento. Ellos no van a ser médicos ni biólogos mañana, en el tiempo del paro, pero también si se dedican a la parte deportiva, están ocupando grandes espacios libres que les va a servir para formar su desarrollo integral y no estar pensando en otras cosas que no deben de ser. Este es un deporte que enseña a los jóvenes a trabajar en equipo, a tener concentración y movilidad, entre otras características. El deporte polifacético es... del deporte hoy en día se vive, de la educación física se vive. Aquellos estudiantes que son aplicados a la disciplina del deporte, más tarde van a vivir de eso. Nosotros tenemos cantidad de licenciados de educación física para arranjarme, que han salido a través del voleibol, del baloncesto, del balonmano, del fútbol sala. Esto es una formación integral y estricta donde el estudiante aprende a manejar unas pautas, donde aprende a rescatar a sus valores a través de la responsabilidad, la solidaridad, el respeto, la honestidad y la tolerancia. El balonmano se practica en una cancha rectangular entre dos equipos de siete jugadores que, utilizando solo las manos, intentan introducir el balón en el arco del adversario. Gana el equipo que logra más goles en los 60 minutos que dura el encuentro. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Momento de hacer una pausa, al regresar tenemos para ustedes detalles del show que en minutos realizará el humorista colombiano Mari Consuelo, todo por una noble causa. Ya volvemos. ¡Gracias! Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garante en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas Con amplios descuentos, planes de pago personales Por Libranza y con la ESA Nuestra pasión es mejorar su vida Visítenos Hoy presentamos Exceso de confianza Hola Rufino Que bien, estás mercando Veo que compraste las carnes, verduras, granos Pero te faltan los productos de aseo Rufino, 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 se te quedó el... Rufino, nada que llega Rufino, Rufino ¿Te das cuenta Rufino? Ahora te quedaste sin el pan y sin el queso Todo por el exceso de confianza Maquillador profesional Asesoría de imagen personalizada Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar Días sensacionales Para comprar y ahorrar En Más por Menos Combo Coca-Cola 2.5 litros por 2 unidades Más jugo del Valle por 1.5 litros 8.250 FAC Floral por 4 kilos 30% de descuento Del sábado 27 al martes 30 de mayo Más por Menos Aplica condiciones y restricciones Vamos Salomé, al agua Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Tu hogar ahora será un dulce hogar Postres paso a paso del tiempo Calientes, fríos y helados También libres de gluten y azúcar Todos los domingos desde el 5 de febrero con el tiempo ¿Queremos una Barranca Bermeja limpia, segura y en paz? Organicemos la basura y reciclemos Coloquémosla en el lugar indicado Saquémosla en el horario establecido No arrojemos escombros y basuras en separadores Andenes y otros espacios públicos 786 mil 899 pesos Es la multa determinada por el Código de Policía Si no cumplimos con esta norma Si trabajamos de la mano Juntos lo logramos En Barranca Bermeja Si es posible una ciudad ordenada y aseada Una campaña de la Alcaldía de Barranca Bermeja Y el humorista Mari Consuelo está en la ciudad Para presentar su show en beneficio de una causa social Con el fin de apoyar la doble causa De conseguir recursos para la intervención quirúrgica Que requiere el DJ Mauro Mix Está en la ciudad del artista conocido como Mari Consuelo Vengo a participar en la ayuda que le vamos a hacer a este amigo Que está al lado mío que se llama Mauro Mix Al Club de Infantas A contar pues nuestro repertorio de chistes Y a tratar de pasarla bien pero bien chévere Pero con la finalidad única De que pueda tener una solución a algún problema Que es el que tiene Mauro Mix El artista ha explicado que luego de su experiencia negativa Con las drogas su vida la ha dedicado a servir a causas Como la que este jueves lo ha traído a esta ciudad Es que yo tengo una historia de vida Yo fui una persona que me ha tocado sufrir mucho en este planeta Porque yo consumí drogas 20 años de mi vida Yo fui consumidor de drogas 20 años de mi vida Y hace 20 años que paré Hace 20 años no tomo Hace 20 años no fumo Y desde que yo hice eso pues Dios me ha ayudado muchísimo Entonces yo trato generalmente de ayudar Con su particular estilo Mari Consuelo Invita a la ciudadanía a asistir a su show este jueves En el Salón Jusiana del Club Infantas Ah no, lo demás sí, yo bailo, yo amo así, yo lo pido Todo, todo, yo soy normal Lo único es que no tomo ni fumo Yo a mí me he hecho, yo no me tomo ni un trago A Mari Consuelo le dicen quiere cola y pola Y Mari Consuelo le dicen no, yo quiero pola cola Mi amor tan chévere Hola soy su estilista profesional Mari Consuelo Mi mamá quería niña, mi papá quería niño Y pues yo le salí bien loca para complacerlos a todos Los invito esta noche, los invito esta noche en el Club de Infantas Para contarles la historia de cómo, cuándo y dónde Se me dañó el piñón de la reversa Y que por ahí derecho ayudemos a Mauro Mix Ay mi amor, Club de Infantas, los esperamos Mari Consuelo labora para la emisora olímpica estéreo de la ciudad de Cali Desde donde viajó para impulsar la campaña solidaria del DJ Mauro Mix Víctor Reyes agradeció el homenaje Que le rendirá el Festival Vallenato en octubre próximo El artista vallenato Víctor Rey Reyes recibió en su casa El barrio La Esperanza, el equipo periodístico en las noticias Para expresar a través de este medio la complacencia que lo embarga Al saber que es él el homenajeado en la versión número 32 Del Festival Vallenato de Barranca Bermeja Ha sido, fue una espera que ya iba larguita Siempre veíamos pasar homenajes Y estábamos anhelando este momento Y bendito sea Dios, llegó La tarde del día de ayer me llamó mi compadre Goyo Gregorio Ortiz Esparza A darme la noticia Y hombre, fue muy sorpresivo para mí Me dijo Goyo, vea casi se entera primero por enlace En su estudio y junto a sus acordeones Víctor Rey Reyes Destaca lo que ha sido su carrera como artista vallenato Es un compromiso que asumo desde ya Puesto que en homenajes anteriores Pues no se ve como la importancia que le den los resaltados al evento Entonces hay que hacer una gira, hay que hacer un despliegue Hay que acercarnos a los medios a nivel nacional A difundir el festival de Barranca Bermeja Él se ha comprometido a ser embajador de este certamen artístico-cultural A lo largo y ancho del país Muy grandes cosas, muchas cosas hermosas El calor de la gente, el cariño de la gente De mi pueblo que siempre me ha apoyado Ese momento en que lo alzan a uno con la corona es inolvidable A ver, como pareja de fórmula al lado de Miguel Morales De Jesús Manuel, que en paz descanse De Gaby García Ya en la combinación, de Jorge Luis Ortiz también Ya en la combinación vallenata con Farid Ortiz Con Giancarlo Centeno, con Eber Vargas Con Alejandro Palacios Con el mismo Israel Romero Cuando en su etapa que estaba cantando También hicimos un tema para combinación vallenata El festival vallenato de Barranca Bermeja Se cumplirá del 12 al 15 de octubre Muy seguramente en la cancha de fútbol del barrio La Floresta Es así, no se me olvida Y hasta aquí la información más importante De las últimas horas en Barranca Bermeja y la región Antes de despedirnos les recuerdo Materiales eléctricos, electroferi, ilumina tu vida Ahora su nueva sede en la avenida 36 No olviden nuestra cita 6 en punto de la mañana en Enlace Radio 6 AM Y de nuevo al mediodía con lo que usted quiere ver en Enlace Noticias Feliz noche para todos Enlace Noticias ¡Gracias!